Y ayer arrancaba una nueva edición de la Semana de Cine de Aracena... ...con una cartelera que tendrá como tronco central... ...las películas premiadas en los Goya 2017... ...y como complemento, dos títulos de cine alternativos... ...además de las infantiles que se proyectan... ...para los escolares en sesiones matinales. De nuevo la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento... ...hace una apuesta importante por el séptimo arte... ...y lo acerca a todos los públicos... ...de forma totalmente gratuita, durante toda una semana. Algo que viene haciendo igualmente en su programación habitual... ...el Teatro Sierra de Aracena, a través del Cine Club... ...que proyecta películas quincenales, también de acceso gratuito. Si bien estas son de cine alternativo... ...las que llegan con la Semana de Cine... ...suelen ser títulos más comerciales... ...y esperados por un público más generalista. Como en la pasada edición, se acercará el cine a los más pequeños... ...concesiones matinales para el alumnado del primer ciclo... ...del Colegio José Nogales y los preescolares de La Julianita... ...a quienes se sumarán los mayores de la Guardería de Aracena. Para los primeros, esta mañana se proyectaba... ...el chico de Charles Chaplin... ...con el extra de la música al piano en directo... ...de manos de Manuel Fernández. ¡Gracias! Los más pequeños podrán disfrutar también mañana de una serie de cortometrajes de exquisita calidad y delicadeza, la sopa de piedra y otros cuentos del revés. Las sesiones de tarde serán abiertas para todos los públicos a partir de las nueve de la noche. La taquilla se abrirá una hora antes para la recogida de las invitaciones que servirán de entrada gratuita. No es una carta para haciendas, es más poético. Ayer miércoles abría la cartelera con el hijo de Saúl premiada en los Oscar 2015 como mejor película de habla no inglesa. Hoy jueves, cambio radical de género, una comedia francesa a la vaca basada en la vida de un granjero argelino que cambia su destino viajando a Marsella con su amada vaca. Las premiadas de los Goyas llegan a partir de mañana viernes con tarde para la ira. El thriller de Raúl Arevalo con cuatro premios, entre ellos a la mejor película. ¿Por qué lo hizo? Nunca se lo has preguntado. Un monstruo viene a verme para la noche del sábado, una película entre lo fantástico y el drama infantil con el que Bayonne ha cerrado su trilogía sobre las relaciones maternofiliales que inició con el orfanato y continuó con lo imposible y obteniendo nueve Goyas, incluyendo el mejor director. Para ser un niño, demasiado joven para ser un hombre. ¿Y qué hizo? Llamó a un monstruo. El domingo se clausura esta semana del cine con el hombre de las mil caras de Alberto Rodríguez de un nuevo thriller que obtuvo el premio al mejor guión adaptado. Con esta historia de espionaje basada en la biografía de Francisco Paesa se cierra la semana de cine de Aracena. Nadie dijo que hacerse rico fuera barato.